Especiales HJCK Leer la naturaleza con HJCK en la Feria Internacional del Libro de Bogotá Seguimos en este cubrimiento especial de la Feria Internacional del Libro de Bogotá El día de hoy me encuentro con una de las autoras contemporáneas más importantes de este momento Estoy con la escritora coreana Cho Nam-ju Bienvenida a la HJCK, es un placer tenerte con nosotros Yo creo que es una gran gran obra en el que me gustaría empezar esta conversación Es hablando acerca de la importancia de contar las historias de las mujeres Como lo has hecho en tu primer libro y en este nuevo de lo que sabe la señorita Kim Porque es importante hablar acerca de las mujeres y sus historias en la actualidad Son las lanzan desapareces Una locura sobre cómo dialoguer às mujer ¿Por qué 24'm? ¿Por qué pensando en而en qué Washington,話 con la en dos que en las делan son ¿Por qué interesan en ese libro? Pero yo creo que en el mundo de la gente, no solo de los historias de la gente, no solo de las mujeres, no solo de las mujeres, no solo de las mujeres, no solo de las mujeres. Y creo que en el mundo de la gente, no solo de las mujeres, no solo de las mujeres, no solo de las mujeres, no solo de las mujeres. De los puntos de vista y la perspectiva está generando cambios, donde las mujeres ya, digamos, que toman a tener un rol diferente, donde la importancia en este momento de hablar de las historias de las mujeres es cómo se puede ver reflejado en las diferentes actividades cotidianas este tema. O sea, como que no gire solamente en un hombre, sino que puedan tomar diferentes rasgos y características en torno a las mujeres y el cambio que está pasando. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 Entonces, como para seguir con lo que había mencionado previamente, para que pudiera, digamos que enfocar la literatura y las obras que ella hace es como estudiar los diferentes actividades y los entornos que está pasando en ella. Entonces, también busca estadísticas, estudios, tendencias, hace entrevistas de las mujeres cotidianas para que estos libros y la literatura no solo sea un libro, sino que pueda ser un recordatorio o al mismo tiempo un registro de lo que ella deja para la sociedad. Creo que esto pasó con su primera novela, con Ji Jung, nacida en 1982, porque fue en un momento donde el movimiento este del Me Too, tanto en Corea como en el resto del mundo, estaba siendo muy potente y muy importante. ¿Cómo fue el impacto que tuvo tal vez esta primera novela en una sociedad como la Coreana? ¿Qué? ¿Qué? 82년생 김지영 같은 경우가 영화가 출시됐을 때 Me Too 활동이 굉장히 활발적으로 되고 있었는데 82년생 김지영이 출판되고 영화가 나온 후에는 사회에 대해서 얼만큼 큰 임팩트를 남겼는지 효과가 있었는지 여쭤보셨는데요. 82년생 김지영 소설이 나오고 나서 소설의 인물을 인용해서 육아와 출산에 관련한 여성을 보호하는 법안이 만들어지면서 김지영 법안이라고 이름을 붙여준다든지 실제로 80년대 여성들이 살아가고 일하는 환경이 어떤지 조사 보고서가 나온다든지 관련한 다큐멘터리가 나온다든지 이런 일들이 있었습니다. 그런데 저도 그때 다른 여성들의 활동이나 발언들을 보고 김지영이라는 소설을 쓰게 되었던 것처럼 그때 이런 흐름들이 여성들이 자기 삶을 다시 돌아보고 자기 의견을 세상에 말하는 그런 흐름들이 있었기 때문에 그 흐름 안에서 이 김지영이라는 소설이 함께 하고 있다고 생각을 하고 있고요. 꼭 이 책이 출판되지 않았어도 일어났을 일이었을 거라고 생각합니다. 이 책이 출판되지 않았습니다. 이 책이 출판되지 않았습니다. 이 책이 출판되지 않았습니다. 이 책이 출판되지 않았습니다. 이 책을 통과해 저렴한 이 책을든지 이 책은 다른 나를 만나면 donde bueno en ese momento justo cuando Corea estaba pasando por un cambio entonces ella está segura de que a pesar de que no haya salido ese libro ese cambio se iba a dar pero de todas maneras digamos que esa tendencia y el flujo que va tomando con el tiempo ya tuvo como una coincidencia bastante adecuada para que pudiera verse a la luz y reflejar todas estas influencias que ha tenido y creo que pues me gustaría que le dijeras más allá de una pregunta es el momento correcto que creo que este libro su primer libro y este nuevo de cuentos es una oportunidad para que en el otro lado del mundo podamos conocer las vidas cotidianas y lo que en realidad piensan y tienen que atravesar las mujeres en una sociedad que no es la nuestra y pues quiero agradecerle por traerla y por mostrarla también No, nada. No, no. En este caso, ella también le pone en una situación dura y al mismo tiempo triste pero alegre porque inicialmente ella lo había pensado solamente en la comunidad coreana y al mismo tiempo las diversas actividades cotidianas por las que ella pasa pero al saber que al otro lado del mundo pasa por este tipo de cosas, digamos que siente como una empatía, genera empatía y al mismo tiempo agradece a los lectores de tener como esta participación de leer pero al mismo tiempo una mezcla de sensaciones por las diversas situaciones duras por las que tiene que pasar el resto de las personas Me gustaría hablar ahora acerca de este libro de cuentos y del primer cuento en específico, el de Bajo el Ciruelo, el primero porque creo que nosotras las mujeres tenemos una relación tal vez un poco más sensible como más amigable con otras mujeres de nuestra familia y de otros entornos y este cuento me pareció muy particular porque a veces, y sé que hay otros en la novela porque en este recopilado hay cuentos que hablan de lo mismo y es acerca de las mujeres en la vejez siempre hablamos de las mujeres jóvenes o de las mujeres de mediana edad, digamos pero no hablamos mucho de las mujeres en sus ochentas, noventas y todo lo que tienen que vivir entonces me gustaría preguntarle cómo fue el proceso también de contar historias de mujeres ancianas ¿Qué es eso? Bajo de mis se y acept Miedo es mi historia 最近 pasa que la historia de los pérdiques Yo creo que en este caso, los estudiantes de la gente se han estudiado por los jóvenes, pero en este caso, por ejemplo, las mujeres de la gente se han estudiado por el que me han enviado muchas gracias. ¿Por qué estas estas? ¿Por qué estas estas estas? ¿Por qué estas estas estas? En el momento en que la gente vive en la vida, no se ha preparado en la vida, no se ha preparado para que no se ha preparado en la vida. ¿Qué es lo que se trata? En este capítulo particularmente era cuestionarme es qué es el proceso de envejecer. Es un proceso natural por la que todo el mundo pasa, pero de todas maneras sabemos que las mujeres llegan a tener un poco más de tiempo de vida a comparación de los hombres. Pero pues de todas maneras, digamos que por las imposiciones que pone la sociedad, algunas mujeres no están listas o preparadas para enfrentarse a diversas situaciones económicas cuando ya están en esa edad. El cual también podemos ver que después de criar a los hijos y ya están grandes, llegan a tener nietos, se observa que las abuelas siguen en ese círculo vicioso donde después de criar a sus hijos tienen que criar a los nietos. El cual es una situación dura de pensar, por lo que ella también se cuestiona si es el camino a la que ella va a seguir, a pesar de que no sea un camino que ella quiera ir. El cual le dio como esa inspiración de cómo es el proceso de envejecer y cómo debería envejecer. Además que creo que las mujeres siempre nos han como implantado el miedo a ser viejas. ¿Qué vamos a hacer cuando ya no tengamos esposo? Cuando nuestros hijos se hayan ido y estemos por nosotras mismas haciendo lo que deberían hacer otras personas. Entonces creo que el libro también es una gran oportunidad para conocer estas historias que nuestras mamás, nuestras abuelas, nuestras tías pueden también ser protagonistas de ellas. En general, la lectura me ha dado cuenta de que los hijos tienen más. Me ha dado cuenta de que la lectura me ha dado cuenta de que la lectura me ha dado cuenta de que las reyes de mi familia, Y con un compromiso de que nos entendiera que es una mujer y 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 una mujer. Casa el compromiso de esa puta. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Es cierto que toda esta literatura también se ve reflejada en caso de en Corea, donde la 4B, como mencionas, está viendo reflejado no solamente por las mujeres, sino que algunas literatas y algunas escritoras que ya están, digamos que tomando eje, compartiendo las actividades cotidianas y la experiencia propia. Sí, sí, sí. 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 Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí.